Más son de exclusiva responsabilidad de sus actores y de quienes intervienen en ellas. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos, ahí nomás les cortamos genios. Ahí estaban los Van Helm cantando Sammy Heer. Señoras y señores, el político ecuatoriano es ambicioso. El político ecuatoriano llega para dos cosas. La una, para meterse dinero sucio en el bolsillo, y la segunda, para meter a sus parientes en cargos públicos. Ese es el propósito del político ecuatoriano. Y es el goce, porque piensen ustedes una cosa. Les hemos visto a mucha gente de candidato. No han logrado conseguir el cargo público porque, uno, porque la gente los detesta. Otro, porque realmente no son personas atractivas para el conglomerado electoral. Pero a ellos no les importa, porque si no ocupan un cargo público por elección popular, lo hacen por palancas. Entonces es fácil verle a un candidato del movimiento oficialista, el tipo perdió y le importa un carajo porque va a recuperar su billete cuando ocupe un cargo público que se lo consigue por palanqueo. Entonces, los tipos y las tipas simplemente se dicen, mira, si no gano, sabes que no tengo muchas posibilidades, no te preocupes. Porque si no vas, si no ganas de concejal, ya tenemos un cargo público aquí, no te preocupes. Entonces, así funciona el 50% de la logística del político ecuatoriano. ¿Cómo va la segunda parte? Entra directamente a robar desde el primer día. ¿Y cómo entra a robar? Con la simple metodología que se le enseñó en los últimos años. No digo en los últimos 12 años, porque igual de puerco que correa, fue el puerco mahuad, fue el viejito cixto, el trompudo al arcón, igual de puercos, ¿no? Lucio, que me cae bien, pero el pana de Lucio, también hiciste tus cosas. Entonces, señoras y señores, esa es la manera en que funciona el político ecuatoriano. Lo de una ocupa el cargo público y antes de hacer un plan estratégico de trabajo, entra a hacer un plan estratégico de robo. ¿Pero cómo lo hace? Con las manos limpias y el corazón ardiente. El tipo roba, la tipa roba, y simplemente se pone más bravo. Y esa es la manera, la manera en que para ellos funcionan las cosas. Lamentablemente, le escuchábamos al señor presidente, que caiga quien caiga, que... Es una pura lámpara, señor presidente. Usted no ha recuperado un solo centavo, pero un solo centavo. Bueno, ¿qué? Ciento treinta mil dólares que se recuperaron. De los miles de millones de dólares. Eso es un chiste. Mejor no lo hubiera recuperado un solo centavo. Porque lamentablemente lo que robaron en el gobierno de Correa, lo que han robado en su gobierno, usted no lo ha recuperado. Y la historia, lamentablemente para usted, lo recordará así. Como una persona que dejó robar y no hizo nada efectivo al respecto. Criterio de exclusiva responsabilidad. La red no tiene por qué ser multada, no tiene por qué ser cerrada. Exclusiva responsabilidad de quien lo dice, que es el hongo Merchanziki. Son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos. A propósito, Quítalo nomás, hermano. Amamos a Madley Crue. Amamos a Nicky Sixto, Millie, Mick Mars y su santidad, Vince Neil, más sagrado que cualquier hombre en el mundo que viva este rato. Vince Neil, te adoramos. Señoras y señores, hubo un político que la gente que la gente lo está sacando a memes. Adelante, Ecuador, adelante, soy tontito. Hubo este político que la gente dice, el único que no ha robado nada eres tú y tu familia. Pero es tontito. Es tontito. Así que, pongámoslo por favor, arranquemos con el video de Alvarito. Ecuadorianos, ciudadanos del mundo mundial, las empresas Novoa se solidariza con la caída de la avioneta que llevaba los helados de Salcedo hacia el hermano país del Perú. Es por esta razón que las empresas Novoa va a donar 15.000 litros de helado hechos con el rico hielo de nuestro majestuoso chimbolazo. Fuerza Ecuador y adelante, Ecuador adelante. Realmente nada tiene que ver con el señor Álvaro Novoa. Nada que ver con la visión. Santiago Ilesquez con el único afán de reírnos un poco. Adelante, galera, adelante. Mueve las manitas así. No me caes bien esta cosa, no me caes bien. Fue el único que no estemos lucrados pero le vio la cara de cocuda a los ñaños. ¿Cuántos vivos? Siete con cuarenta y uno. ¿Tiene algo ahí? Entonces, díganos más con qué nos vamos, mi estimado Paida. Muy buenos días. Una persona de sexo masculino por razones desconocidas trató de quitarse la vida lanzándose desde el puente a desnivel de la chola cuencana. Ciudadanos quienes transitaban por el lugar se percataron de este hecho y evitaron este lamentable hecho que iba a ocurrir el día de ayer en horas de la tarde. Ciudadanos enviaron este video quienes explicaron el mismo. Muchísimas gracias, mi hijo. Te digo una cosa, varón, antes que nada te mando un abrazo, loco. Mi hijo, tienes toda la razón. A mí me encantaría, me encantaría dar noticias positivas todo el tiempo. Qué lindo que sería. Pero te cuento simplemente una situación hipnótica que demora quince segundos. Alguna vez se hizo en Inglaterra un diario que se llamaba Good News, Buenas Noticias. Pero mi hijo, tuvieron que cerrar a los dos meses, quebrar a los dos meses porque no hay noticias positivas. Lamentablemente el contexto noticioso de Cuenca, el Ecuador y el mundo, el 90% son noticias desagradables. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Una buena noticia en los últimos tiempos haciendo rememoranza es que el tranvía está funcionando. Una buena noticia haciendo rememoranza es que el tranvía está funcionando. La otra noticia, otra noticia, ¿qué te digo? Yo no sé qué tan buena sea porque realmente el juicio de valor te lo dejo a ti. Es que los casos de corrupción en el Ecuador ocupan las primeras planas más que el coronavirus. ¿Y qué tiene positivo esto? Me dirás tú. Y perdón, perdón el tutearte, mi hijo. Es simplemente la confianza y el cariño que les tengo como uno de mis oyentes. La parte positiva de esto, de que las noticias de corrupción en el estado de coronavirus son más importantes que las noticias de la pandemia. Es en el sentido de que mi hijo, aquí pensábamos que se iban a morir millones de personas, lo cual no ha sucedido así. Esa es la parte buena. La parte mejor es que yo creo que ya estamos llegando a un estado de desarrollo que en un poco tiempo más se volvería la habitual. Es un pronóstico, siempre me equivoco en los pronósticos, pero trato de darte noticias alentadoras porque tú me estás pidiendo varón. Merchaziki, buenos días. Hable serio de Merchaziki y olvides de correr todos los días solo, corre ahí, corre ahí. Parece que le ha dado por el no te olvides, por eso no lo puede olvidar. Me dio, me dio, me dio, por eso es que no lo puedo olvidar. Son las siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. Cuénteme, señor licenciado. Durante este fin de semana la policía recuperó pues cosas robadas en domicilios de Santa Isabel. Aquí están los detalles con Mario Castro, jefe de la Policía Nacional, quien indicó de que una presunta banda fue prácticamente ya detenida por parte de la Policía Nacional. Aquí están los detalles. Ayúdenos, por favor, con información para el noticiero La Voz de la Ciudad. Sobre un operativo que se realizó el fin de semana en Santa Isabel. Se allanó tres domicilios donde se incautó varios bienes que se presume habían sido sustraídos de las diferentes propiedades que habitan en el sector. Entre las dividencias constan cinco motos aprendidas, tres armas de fuego tipo escopeta, doscientos doscientos ochenta y ocho dólares de efectivo, trece terminales móviles de diferentes gamas, dos laptops, una memoria de un vehículo, seis armas blancas, dos fundas plásticas conteniendo una sustancia sujeta a fiscalización, dos televisores, un sello del GAT municipal de Santa Isabel, cinco radios motorales entre herramientas, accesorios de vehículos y enceres de casa. ¡Tay, tío, me chancito! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Tay, tío, suquito! ¡Me chancito! Quizás voy a pasar este mensajito, quizás de suquito suyo, hijo, no voy a decir mal chiste, mal chiste, oyentes, no colaboran para pasar. Saludito, suquita, doble, usted es linda, humildita, linda, por eso es hija de dueñita. Estará mandando cheque a mí también, a partícipe de salario. Saludos. Un abrazo, mi rey, un abrazo, mi rey, estaba buenísimo, el mensaje son las siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Ahí te doy, para otra noticia positiva, la policía le puso atrás las rejas a una banda delictiva en el sur de la provincia. Siete con cuarenta y ocho minutos. Les cuento algo más, les cuento algo más. Y por cierto, por cierto, quiero invitarles a ver el castigo divino de el loco Valdeon. Fantástico el castigo divino del loco Valdeon, colega periodista de Radio La Redonda de la ciudad de Quito. Respetos de ese loco Valdeon, hermano, un maestro. Definitivamente un profeta del micrófono. Siete con cuarenta y ocho. Otra cosa que les tengo que contar es el hecho que, sabías, usted sabía, usted quiere un poco más en lo que es farándula, sabía que la vida de Vito se irá a la pantalla grande para una película. De gana me ponen esa risa porque no es chiste. La vida de Vito irá a la pantalla grande. ¿Qué es interesante la vida de Vito? Para mí no tiene nada interesante la vida de Vito, pero lo que sí me gusta es el nombre de la película. Y no es mentira. No, Deadpool 3. No, nada que ver. Nada que ver. No es mentira, ustedes lo pueden observar en el extra. La vida de Vito llevada a la pantalla grande. Se llama la película Las Espinillas no me impidieron triunfar. Un título muy emotivo. Y he tomado la vida real, la película será la vida real. Pero la parte que yo no consigo es que Vito cree que las Espinillas son una discapacidad. Yo no lo puedo considerar que también tendrá Espinillas, vasos. Pero algunas cosas tienen Michas, Pixas, Niguas, que te estoy en la cara, pero así se llama la película. Las 7 con 50. Por favor, llámenle a nuestro invitado que vamos a hablar sobre empleo. Llámenle al ingeniero Mateo Salamea. Mateo, bienvenido. Bienvenido, Mateo, qué gusto tenerlo aquí. Tenemos la presencia del ingeniero Mateo Salamea. Mateo, bienvenido, ya me pongo ya me pongo la máscara porque si no me van a decir me echan así que tápate la trompa. Mateo, las circunstancias hacen que se necesiten, las circunstancias crean la necesidad. Mateo, esto de la pandemia, esto de la pandemia ha dejado a muchas personas en la calle. muchas personas han perdido sus empleos por la situación de la pandemia. Usted tiene, usted tiene, lo hemos invitado porque usted es un hombre de soluciones. Sí. Mateo, que dice que no puedo locutar con esta pendeja. Usted no es un hombre de problemas, sino ustedes, no me puedo rascar, me estoy rascando la nariz nada más, no pensaba que lo estoy sacando un mundo. Mateo, usted que es hombre de soluciones para alguien que se quedó sin empleo. ¿Cuál sería una forma de volver a la vida laboral? Bienvenido, buenos días. Buenos días, mi ciudadano Fabián, principalmente, muchísimas gracias por esta apertura. Venimos a presentar, me presento nuevamente, mi nombre es Mateo Salamea, representante de marketing de Confirme S.A. Bueno, hoy estamos presentando el proyecto Wessert Latinoamérica. Wessert Latinoamérica es una página web que tiene como finalidad ayudar tanto al empleado como al empleador. ¿Qué quiero decir con esta página web? Esta página web tiene un objetivo que es tanto ayudar a buscar y dar empleo a todas las personas que hoy en día están viviendo esta situación tan grave. Bueno, Wessert, les voy a contar un poco más de Wessert. Wessert es una aplicación, perdón, es una página web la cual estamos promocionando en los medios de comunicación como un medio de comunicación suyo que es muy acogido en el país y en Cuenca. Bueno, Wessert es una página web que usted puede buscar y dar empleo tanto como empleados y empleadores. Y queremos ir con esto, si una persona se quedó sin empleo, puede buscar en Wessert algún tipo de empleo que esté en su ram. Tenemos más de 1,500 áreas en las cuales empleado y empleador pueden buscar alguna actividad que estén buscando un empleo. Vale recalcar que este es un proyecto sin fin de lucro, es totalmente gratuito para todas las personas que deseen incorporarse a este proyecto. El proyecto va a estar disponible desde el 3 de julio. Les podemos acotar también que este proyecto fue ideado más para dar una mano a la situación que vive el país hoy en día. Podemos decir que tantas personas están quedando ahorros sin empleo. El trabajo hay, lo que no hay es la plata para solventar el trabajo. Entonces, lo que nos queremos es hacer que las personas busquen por este medio algún tipo de recurso para seguir solventándose día a día. Lo que nos queremos con este proyecto es dar a conocer tanto el trabajo que puede hacer las personas como el empleador puede dar. Tenemos aquí un mensaje de texto que nos dice ¿Wetset sería la evolución del banco de empleos? ¿Wetset sería más o menos una página web que más que una evolución del banco de empleos es poner en contacto directamente a empleado y empleador? Usted ya no va a tener que hacer tanto trámite por ejemplo un gasto de plata un gasto de tiempo directamente el empleador se va a contactar se va a contactar con usted y va a hacer una cita. A veces nos preguntan qué tipo de confianza nos da esto porque a veces hay personas que van a poner cosas maravillosas y totales mentiras. Entonces nosotros tenemos dos opciones. La primera es una calificación que se le va a dar al empleado al momento de que este haya sido requerido. Por ejemplo tenemos estrellas de que si el empleador fue un muy buen si el empleado fue un muy buen trabajador se le va a poner las cinco estrellas el mismo el mismo empleador si este en cambio si el empleado fue un mal empleado valga la redundancia una persona que no supo valorar o la oposición que se le dio va a tener una estrella y esto ya no va a tener ningún tipo de validez para él porque se van a se van a va a ser el cuchiculum de él va a ser las estrellas el cuchiculum de él también valga la redundancia. entonces el esquema clásico de que me quedé sin empleo imprimo 20 carpetas a colores las llevo bajo el brazo y me dedico un mes entero a repartirlas y se acabó ahorita se acabó ¿por qué? porque usted va a poder subir su cuchiculum completo a la página totalmente a la página entonces nosotros también tenemos conectado más de 10 redes sociales a la página de Wessert tenemos Facebook Instagram Twitter Pinterest nosotros somos la página web internacional bueno se creó aquí en el Ecuador pero se está internacionalizando ahora ya está en Estados Unidos en el Medio Oriente y en Dubái estamos con una gran acogida en estos países pero en Ecuador se va a lanzar a partir del 3 de julio porque queremos ver todos los detalles de Wessert para que tenga disposición totalmente completa para el personal yo soy un desempleado casi nulo mi conocimiento en manejar desde una aplicación hasta una página web con las justas tengo Facebook ¿cómo accedo a Wessert? exacto justo una de las páginas más vinculadas con Wessert es Facebook usted va a poder subir todos sus trabajos a Facebook y poner el link en Wessert también para que la persona supongamos como usted dice va a haber muchas personas que no tengan el conocimiento de cómo utilizar esta página web hay un video en nuestro canal de YouTube para poder comenzar paso a paso las formas de cómo ingresar a Wessert es simple solo tienen que registrarse se ponen su currículum y hacen el perfil solo lo vinculan a Facebook como lo hace en todas las redes todas las redes sociales ahora y esto lo hace automáticamente que Facebook suba el link a Wessert de los trabajos que él hace cualquier persona hasta un ignorante informático es capaz de subir un currículum virtual a la Wessert creo que hoy en día se quedó tenemos que decir ¿sabe qué? el profesional el empleado el albañil no ahora no podemos decir eso ahora nos dimos cuenta a través de esta pandemia que todos hemos sido parte de la evolución entonces creo que tanto como el profesional sin menospreciar rangos va a poder acercarse a Wessert va a poder decir ¿sabes qué? yo soy una persona supongas un carpintero yo hago y él tiene que hacer un producto no tiene que decir yo vendo él tiene que poner yo hago algún tipo de producto para poder utilizar esta página web muchísimas gracias ingeniero la recta final ¿cómo los conseguimos a ustedes en las redes? bueno primero estamos a las órdenes la empresa confirma es el siguiente número es 0 988 11 11 15 también estamos en las redes sociales como ConfirmSA y desde a partir del día de hoy ya están a disposición suyas todas las redes sociales de Wessert Wessert se escribe W-H-E-R-E-S-E-R-T no sé si podemos ponerle el número en Teleriter y la nomenclatura de Wessert muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias ingeniero Martíos Salamera por traernos soluciones y no problemas y no problemas como decía nuestro oyente es el representante de marketing de ConfirmSA proyecto Wessert página web que va a ayudar a conseguirte empleados y va a ayudarte a ti a conseguir empleo son las 7 de la mañana con 58 minutos buenos días doctor Merchan un abrazo grande oigo usted lindo mismo es cuando se peina la cabeza pero ayer Dios mío esa cabeza parece que le atacó un perro si cuando trate de dar la noticia siempre venga peinadito mira con su cabeza parece gallo chirapo por favor hazme un enfoque del día de hoy el día de hoy Fabián Merchan tiene el peinado de mamá Muelle una hermosa figura que estaba en el libro Semillitas el día de ayer Fabián Merchan tenía el peinado de María La Guagua una reconocida una reconocida mujer de la sociedad cuencana 7 con 59 regresamos después de las cuñas nos cortaron las alas pero no las ganas de volar nos robaron el tiempo pero no los sueños vulneraron nuestra fortaleza pero no bajamos la guardia estamos aquí solidarios luchadores únete a quienes no se dejan vencer juntos saldremos adelante inicio de espacio publicitario uno al invertir debe hacerlo pensando en esos valores de la vida por eso renovar mis polis en la jet es estar más cerca de mis proyectos no importa que tan grande o pequeña sea tu meta con inversiones jeff alcance esos objetivos mientras premiamos tu esfuerzo llévate premios inmediatos en polis nuevas o en las renovaciones con incremento tu dinero seguro y rentable con inversiones jeff la cooperativa de la gente para la gente promoción válida hasta agotar esto los sueños de papás se hacen realidad en Batán Shopping son seis motos ranger que estaremos regalando a nuestros fieles clientes por sus compras canjea tus facturas por cada veinte dólares en compras deposita tus cupones y listo participa y gana movilízate rápido y seguro en tu nueva moto facturas válidas desde el primero de junio sorteo dieciocho de julio visítanos contamos con protocolos de seguridad sanitaria para tu protección y la de tu familia Hola, buenas tardes Señora Carmita ¿Cómo está? Soy su asesor de Jardín Azuayo Explíqueme joven ¿Qué es el interés de mora y el interés de capital? Con gusto señora Interés de capital es el valor que se paga por usar el dinero Este valor permite que la cooperativa cumpla con las obligaciones de sus ahorristas Interés de mora Valor que se paga cuando no se canceló la cuota de crédito en la fecha indicada Oh, bien entendí Muy amable joven Si tiene alguna duda llena el formulario de contacto disponible en tres doblebes punto jardinasuayo punto fin punto ese Jardín Azuayo Calidad, cercanía y servicio Llegó el mes más padre Así es Estamos ya en el mes de papá y en la mega tienda del sur durante todo junio tendremos grandes sorpresas descuentos y regalos para él Por eso ven tranquilo Te esperamos con todas las normas de seguridad para que lleves lo que necesites o si deseas te lo enviamos a casa más detalles en nuestras redes sociales de todo y para todos solo Estamos en la avenida de las Américas Don Bosco y en el centro comercial Plaza Sur en Chayuabamba Cuando era niño mi padre me contaba la historia de la cigarra y la hormiga Y la hormiga pasó el duro invierno tranquila porque ella ahorró En momentos como este agradezco a mi padre que me enseñó el valor del ahorro Ahorro programado Cooperco Reconocemos tu fidelidad con una tasa de interés de hasta el ocho por ciento con la seguridad y el respaldo que solo Cooperco te da Mientras esto pase seguimos trabajando para ti Cooperco contigo siempre Juntos nos levantamos Juntos nos levantamos Fin de espacio publicitario Comercialización nueve seis uno Atención de lunes a sábado Saludos doctor Merchay a todo el grupo de la noventa y seis punto uno Simplemente Pasaba a felicitarle por su excelente programa Y como dicen por ahí Si no te gusta cambia de estación Si o no Más rápido Saludos Buen día Y que Dios le bendiga a todos En especial a usted doctor Muchísimas gracias Que tiene El valor De decirles la verdad Lo que en realidad Está pasando Saludos Un abrazo bebé Muchísimas gracias Ocho de la mañana Con dos minutos Una denuncia Decía Gallegos Tenemos Una denuncia En el aire Son las ocho de la mañana Con tres minutos Vanas Continuamos Continuamos nosotros Con más información Cuéntenos señor licenciado Vamos a continuar con más A propósito Daniel Daniel Sacedo Sigue haciendo noticia Ayer familiares De Daniel Sacedo Realizaron un plantón Para exigir a sus padres Que puedan verlo Familiares y amigos De Sacedo Investigado por el presunto Delito de peculado Realizaron la mañana De este día Lunes 15 de junio En los exteriores Del hospital Albert Gilbert Pontón De Guayaquil Así es Seguimos en los exteriores Del hospital Abel Gilbert Pontón Esto es en el suburbio De Guayaquil Donde esta mañana Se agolparon Familiares Amigos y conocidos De Daniel Sacedo Bonilla Uno de los ocupantes De la avioneta Que se accidentó Hace una semana Allá en Salomilla Perú Implicado en una investigación Por supuesto Sobre precios En la compra De insumos médicos Para hospitales Del seguro social El pedido que les hemos Escuchado en sus consignas Y que leímos en sus palcartas Es que la madre De Daniel Sacedo Bonilla Puede ingresar Para conocer detalles De su estado de salud Consultamos fuera de cámara Personal de la unidad De cuidados intensivos De esta casa de salud Que es el área Donde permanece Asilado Daniel Sacedo Bonilla Y nos han indicado Que su estado de salud Es crítico Pero estable Ayer se le habría hecho Una tomografía Pues presenta Un hemoneumotórax Que es Son dos condiciones La presencia de aire Y sangre en el pulmón En este caso El izquierdo Según extraoficialmente Nos dijeron Además ha presentado Bajas de presión Que vuelven aún más delicadas Su condición Razones por las que Va a tener que estar Unos días más En el área de cuidados intensivos De este hospital Y su traslado a la cárcel Cuatro de Quito Seguiría sin poder concretarse En la parte intenta Que había mencionado Al igual que aquí en el exterior Se mantiene también La presencia de uniformados Miembros de la Policía Nacional Que están velando Por la seguridad De Daniel Sacedo Bonilla Quien ya habría sido Pues objeto de amenazas Sobre otra de las ocupantes De la avioneta Siniestrada Son las ocho de la mañana Con cuatro minutos Señoras y señores Señoras y señores Continuamos Continuamos Con la protesta Para que lo dejen libre Al Puerco Salcedo Después de esta llamada Telefónica Después de esta llamada Telefónica Señor Buenos días Cuéntenos Está usted en el aire Mi estimado Fabián Merchan Que gustazo Saludarle a los A los años Que gusta saber Que usted está Como siempre Al tanto de la sociedad Cuencana Y como siempre No me muestro la pandemia No pienso que es una emisora Que es la única Que Da el Da Vida al pueblo En estas situaciones Tan grandes Mi estimado Fabiáncito Mire No le quiero quitar Mucho el tiempo Tengo un problema Yo diría Bien grave En este caso Es debido a esta situación De lo que acabamos de pasar Mi casa Yo la renté En mi casa A unos señores Y ya van para cuatro meses Y no quieren pagar La renta Mi estimado El señor Ahora lo que se ha Ha tomado el atrevimiento Es de De mostrar el dinero Diciéndoles Aquí está el dinero Pero no le voy a pagar Le voy a pagar en el inquilinato Y además Usted no me puede mandar Usted no me puede hacer nada Porque Que en el contrato está Que no se pueden ir O sea Son cosas incoherentes El señor Yo creo que son gente Mañosa En todas las palabras Mi estimado Viendo que mi mamá Es de la tercera edad O sea Se aprovecha Viendo que una mujer sola No puede hacer más Mejor llaman a la policía Y la policía mejor sale Diciendo mejor Que vayan de la casa O sea Diciendo a mi mamá En este caso Mi mamá ya está enferma Ya no tiene de dónde Eh Gastar para los medicamentos Ya no 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 tiene Entonces Tiene que a veces Estás llamando Para que paguen De la luz Del agua Para que no No por esos gastos Mi rey Explíqueme una situación Usted me acaba de decir Que el hombre Si tiene La intención Si tiene la intención De pagar El arriendo Pero quiere hacerlo En el juzgado De inquilinato Lo cual es Completamente legal Ya Sí Yo entiendo eso E incluso Queríamos Queríamos O sea No nunca No llegar a estas A estas situaciones Porque todavía Todos entendemos Somos seres humanos No Estás diciendo Oiga Llego en el menor Pero no me importa No Nosotros queríamos O sea Haciéndolo justo Y educadamente Decir Mire señora Venga para platicar Venga para conversar Vamos a hacer Como creo que algunos Han hecho Lleguemos a un acuerdo Pero en este caso Señor Si no se le llama Decir Oiga Pague O Él no Él no contesta Esto lo habla Por mensajes De voce No es un caballero Para decir Venga para arriba Las cosas Encima de eso Mi doctor Creo que Al inicio De la pandemia Esto fue A nivel Casi de toda la ciudad Tenemos videos De que él ha traído Gente de la costa Me entiendo A mi casa Hubo una bulla Hace tiempo Se llama El sector El tablón De Miraflores Ustedes pueden averiguar En las páginas web Como este señor Ha ido a meter gente Con que ha venido De la costa En las épocas Que venía gente De la costa Prohibido entrar Él me entiendo A mi casa Mi doctor Encima de eso Hubo una bulla Pero hasta que La policía llegó Mi ñaño Lo único Que le puedo aconsejar Lo único Que le puedo aconsejar Es el hecho De que Se acerque usted A un juzgado De inquilinato Y pide el desahucio Lo cual al hombre Le dará 90 días Le dará 3 meses 3 meses Para Dejar su casa Pero Realmente No le puedo decir Nada más Porque Eso es el hecho De que el hombre Haya traído Gente a la costa No llega A constituir Un delito De que Haga bulla En el barrio Puede constituir Una infracción Que tiene que ver Más bien Con la policía Nacional Que tiene que ver Ya con una situación De un particular Frente a una institución Pública Coercitiva Que en este caso Sería la policía Pero no Frente al dueño De casa Son las 8 de la mañana Con 9 minutos Doménica Solamente tenemos Del espacio De los servicios sociales Nos llamó un señor Diciendo que Busca trabajo En sastrería Como obrero De manga E incluso Como chofer De moto Ya que tiene licencia Si tienen Si quieren más Información Puede comunicarse Al 098 85 17 152 098 85 17 152 Y también Otro servicio social Se busca en llaves Que se perdieron En Ricaurte Es una llave De una Chevrolet Luf Con control De alarma Y me parece Que el jueves Anterior Llamó a alguien A decir Que lo tenía Bueno pues Necesitamos Que se comunique Con el señor Dueño De las llaves Puede comunicarse Al 098 03 20 302 098 03 20 302 Son las 8 de la mañana Con 10 minutos Habíamos recibido El mensaje Que me decía Merchan Así que Ya cánsate Pendejo De poner notas Nacionales De los políticos Mijo Me toca seguir poniendo Yo sé que a ti Y a mí nos molesta Saber de los políticos Porque los políticos Son puercos Y cuando recibes Una noticia De ellos Ya sabemos Más o menos De qué noticia Se trata Ahora Si seguimos Con este tipo De salcedo Este Este Postema De salcedo Este pelafustán Que los parientes Se han permitido Hacer un plantón Señores Dejen ser Sinvergüenzas Dejen de ser Sinvergüenzas Los únicos Que están a favor De un delincuente Como Salcedo Son sus parientes Pongámosles a los parientes Por favor Para que vea la gente Y tienen derecho Nosotros tenemos derecho Con nuestros médicos A ingresar A observar al paciente A ver en qué estado Se encuentra Y emitir un informe Eso vale Esa valencia es prepositor Que de verdad Está en estado frío Claro Eso lo vamos a hacer Y vamos nosotros También a exigir Que se les atienda Imagínense Si se necesita Un medicamento Que no haya Aquí en el Ecuador Ver la forma O la manera De cómo conseguirlo Pero no dejarlo ahí En un estado De absoluta Indefección jurídica Y indefección médica El padre y la madre Tienen derecho De hasta dice De su hijo Antes de morir Por Dios Salcedo A ti lo único Que te ruega el Ecuador Es que abras la boca Mi hijo Creo que ya te quitaron La plata Lo cual te obligará A recuperar la memoria Para que recuerdes El sinvergüenza que eres Y puedas de esta manera Acusar Y señalar con el dedo A tus patrones Por favor Salcedo Haz algo Haz una cosa bien En tu vida Que sería Señalar con el dedo A tus patrones Los bujadar Los bujadar Perdón, perdón Estoy con coronavirus ¡Qué apatia! ¡Viva la patria! Son las ocho de la mañana Con doce minutos Buenos días ¡Buenos días, Merchan Siki! Merchan Siki Te pido un favor Dame diciendo A tu compadre Yaku Para cuando La vía Ricaurte-Yacau Que es solo lodo En las lluvias Y solo polvo En los días de sol Ayúdame, Merchan Siki Sin miedo Dile a tu compadre Gracias A mi compadre A mi compadre Yaku Yakitu Mi hijo Por favor La vía Ricaurte-Yacau Tiene más polvos Que La cama De mamarrosa Tinoco A las siete De la mañana Con cincuenta y cuatro minutos Por favor Merchan Siki Tenga la bondad De confirmarme Si es que Va a haber estado de excepción Sesenta días más Por favor Ayúdeme con eso ¡Caya Cuchi! Saluditos Para Pisa Ecuador Para mis grandes amigos De Pisa Ecuador Fabiancito Muchas gracias Saluditos A las siete Con cuarenta y tres Un saludito Para mi pana El Flaco Ureña Flaco Ureña Por cierto Qué rico pan La funda de pan a dólar Aquí en la Ricardo Muñoz Doménico Usted ha probado el pan Del Flaco Ureña El más delicioso pan Calientito y todo Sí Vaya donde el Flaco Ureña En la Ricardo Muñoz En Pisa Ecuador Por cierto Un saludo A mi pana El gato El gato parra Frente a la Suprema Estación Frente a la Noventa y seis Punto uno Ahí te atiende El auténtico Gato Parra El científico De las motos Ocho con trece minutos Después vamos con la Comunicación Solo un cariñito Para mi pana El gato Ocho con catorce Minutos Por supuesto Por supuesto Creo que no es Novedad Ayer Sí Ayer Moreno Lo dijo Sesenta días Más de excepción En el Ecuador Esto sirve Para continuar Con el estado De pandemia Esto sirve Para continuar Con las medidas Sanitarias Con las normas Internacionales De seguridad En el caso Pandemia Pero también sirve Para seguir robando Sigan No van robando Cuando a Roldán Le dice Cuando Anderson Busca Le dice a Roldán Oiga Roldán Y por qué Por qué una familia Como los Bucarán Tiene que manejar Los hospitales Del Ecuador ¿Sabe qué contesta Roldán? No tengo la menor idea Yo no tengo La menor idea Roldán Usted es el único Ser humano En este planeta Le prometo Que Que los chinos Que los Estos panas Que viven En el polo Los esquimales Saben que El loco maneja Los hospitales En el Ecuador Usted es el único Ser humano En este planeta Los extraterrestres Saben que Bucarán maneja Los hospitales En el Ecuador Él con los mamarrachos De sus hijos Son Y me dicen por aquí Que el loco Ha sufrido Una intervención Quirúrgica En el corazón A mí me importa Un comino Lo que sucede Con ese ser humano Yo no soy hipócrita Señoras y señores Yo soy una persona Corrupta Yo no voy a decir Que me importa Que me importa Lo que sucede Con el loco A mí me tiene Sin cuidado Yo soy el único Ecuatoriano Tras el micrófono Que te puede decir Yo tengo estos pecados Yo tengo estos defectos Los políticos ecuatorianos Son santos Ellos tienen las manos limpias Y los corazones ardientes Licenciado Pairo Vamos con más Noticias ardientes Vamos con más actos De corrupción Funcionarios Y exfuncionarios De la Secretaría General De Riesgos Comparecieron Ante la Comisión De Fiscalización De la Asamblea Por la compra De siete mil kits Con supuesto sobreprecio Quien firmó El documento Confirma Que hubo falencias En los procesos De compra Me los trae Hasta la puerta De mi reja Él es Jorge Obaco Era analista En la Secretaría De Riesgos Dice que a él Lo buscaron hasta En su casa Para que firme El contrato De los kits alimenticios Firmé siguiendo De imposiciones De mis dos superiores Inmediatos El director De Secretaría Y el subsecretario De preparación De respuesta Cuando tuvo El expediente En sus manos Se dio cuenta Que hubo errores En esa contratación Él es uno De los procesados En este caso Que investiga La Fiscalía Ningún técnico Del área Metió mano A este proceso No sabíamos De este proceso Los papeles Le llegaron De quito Y se lo dejaron En la garita Que él coció Los papeles Y me los llevó A mi domicilio Y fue a coger Las firmas No es que Se pasaron Solamente Algunos procesos Sino que Al momento De hacerse Este proceso La intención Era el ilícito Otros ex compañeros También comparecieron Ante la comisión De fiscalización Y dijeron Que nada Tuvieron que ver Con el proceso Precontractual Y contractual De los siete mil Kits alimenticios Mi responsabilidad Es la autorizar El gasto Luego que se haga Todo la revisión De la documentación De control previo La dirección financiera Solamente llegó Al cumplimiento De una cláusula Contractual Que es del anticipo Y la preocupación O nuestro control previo Es que ese anticipo Esté debidamente Respaldado Y eso fue La gestión Que realizó La dirección financiera En esta sesión Se excusaron Otros altos funcionarios De la secretaría Para explicar este caso Que salió a la luz En el mes de mayo Cuando se conoció Que la secretaría De riesgos Compró kits alimenticios En ciento cincuenta dólares Cuando el precio Del mercado Era de ochenta y seis dólares En Quito Andrea Samaniego Veinticuatro horas Pero, pero es que Es que, es que Los calladinos No tienen gluten Por eso es que Son carísimos Ocho de la mañana Ocho de la mañana 18 minutos Y nos llaman Nos llaman ecuatorianos Que viven en el exterior Muriéndose de vergüenza Por ahí Carla Dani Tena me dijo O sea, que Fabián O sea, mi hijo A mí me da vergüenza Escuchar estas noticias Yo vivo en los Estados Unidos Y me muero de vergüenza Saber que este tipo De cosas suceden En el Ecuador Y Carla Le digo una cosa Le digo una cosa Es preferible saber A que se oculte Esta verdad Si algo le debemos A Lenin Moreno Es que respetó La libertad de expresión Eso sí Si lo debemos A usted Moreno Y usted me hizo El favor ¿Qué favor? No sean patanes Estamos hablando Estamos hablando Algo serio Usted me hizo El favor Moreno De permitir Que yo pueda Dar las noticias Que yo crea Que deba dar Usted respetó La libertad De expresión Moreno Y eso se lo agradeceré Toda la vida Son las 8 De la mañana Con 19 Minutos Vamos con el espacio Publicitario Vamos contigo Primero El espacio Publicitario Con El gato Parra Y Hot Ya Así es el taller Que necesitas Para tu motocicleta Solo el taller Del gato Parra Gato Whole Show Te recuerdas Que puedes hacer Tu cita previa Llamando al 096-981-8313 096-981-8313 El gato Parra El taller del gato Todo lo que necesitas Para tu moto Loco Con precios Realmente Realmente buenos Con el gato Ayer estábamos Analizando los precios Y manejas El cambiado de aceite Más Más económico Del mercado Y lo bacán Es que te hace El gato Parra Y además Es un capo De las motos Así que pilas Donde estamos ubicados Frente a la radio 961 Así se te hace Más fácil La Ricardo Muñoz Recuerda otra vez El número Para las citas Previas 096-981-8313 Gato Whole Show Del taller del gato Parra Son las 8 de la mañana Con 20 minutos Y el tecnólogo Médico Jaime Pintado Ya está atendiendo Su local tradicional Avenida 10 de Agosto Y Pichincha Esquina El Centro de la Rehabilitación Física Del Tecnólogo Médico Jaime Pintado Tus citas Al 099-5066-976 Para que puedas agendar la curación Con el Tecnólogo Médico Lesiones deportivas Polón Calcaño Dolores de la cintura Cadera Nervio ciático Ya puedes atenderte No sufras más dolor Son las 8 de la mañana Fin del espacio publicitario en vivo Con 20 minutos Fin del espacio publicitario En vivo Fin del espacio publicitario En tonto vivo Tenemos Más noticias Señor licenciado Habitantes de soldados Y demás comunidades Protestaron por la construcción De la hidroeléctrica Soldados Manifestando que es un atropello A las puentes hídricas El sistema productivo Y agropecuario Serán afectados Indica el dirigente Mario Fares Habitantes de soldados Llegaron hasta el centro De la ciudad Para manifestar El rechazo A la construcción De las hidroeléctricas Y a los proyectos mineros En el Azuay Así manifestó Mario Fares Estamos aquí Para decir Que seguimos defendiendo Nuestros humedales Estamos aquí Para denunciar Que están Ingresando el ejército A nuestros cerros Tanto a Molleturo Cuanto por acá Por soldados El objetivo es Imponernos Un proyecto Que la gente No está de acuerdo Ese es el objetivo De nuestra presencia El día de hoy Y este es el inicio Vamos a seguir haciendo Plantones Movilizaciones Porque En el caso Que se dé la hidroeléctrica En soldados Cuenca se quedaría Sin agua Bueno Lo que nosotros Venimos exigiendo Es que se dé La consulta Previa y bien informada No pueden No pueden Empujar un proyecto Si las comunidades No estamos de acuerdo Defenderemos Nuestros territorios Lo más sagrado Las fuentes Hídricas Dijo el dirigente Queremos un Azuay Libre de minería En el caso De Kim Sacocha También Ganamos un juicio Tampoco ha sido Ejecutado Por el gobierno Ahí hemos ganado La consulta Popular Declarando Libre de minería Todo lo que es El Cantón Girón Y todavía Siguen haciendo Estudios Por parte De Cenaguas Para darles agua A los mineros A las corporaciones Con todos Estos proyectos También se vería Afectada El turismo Comunitario Que ha sido Una de las alternativas Para las comunidades Aledañas A los proyectos Se verían afectado La producción Para más de 7 mil Habitantes Ahí tenemos Pastoreo De ganado Tenemos producción De leche Producción De queso Tenemos productos Agroecológicos Tenemos turismo Todos esos Serían afectados ¿Cómo están? Muy buenos días Merchan Siki Les saluda Un oyente Quisiera hacer Una consulta Una pregunta No sé si tal vez Me podrán ayudar Yo tengo un familiar Que trabaja En una Bueno En un lugar X Y a mi familiar Le están pidiendo Que le haga Que se haga el hisopado En esta crisis Que estamos Coger ir a pagar Un examen Que está costando Al valor de 140 150 dólares No sé si Eso está dentro De las leyes Que pidan Para entrar A trabajar Ya que este país En pocas palabras Ineptos O O el Ministerio De Salud Pública Que no quiere Hacer el examen O no O no les da la gana Se jartan la boca De números Se jartan la boca De estadísticas Pero se ve Que no hacen nada Es un país Que estamos Cada vez Yéndonos Y hundiéndonos Más Por las cochinadas Que hace este país Y este gobierno Corrupto Y el pueblo Es el que paga Los platos rotos Pero eso Yo quisiera saber Si es que es O alguna ley Ampara al trabajador De que obliguen A que hagan El hisopado O solo Con la prueba Rápida Podemos O puede entrar A trabajar Gracias Mi hijo Yo no sé De que te quedas Que a tu familia Le piden el hisopado Que le hagan El hisopado Pero que pague El dueño De la empresa Si a mi me quieren Hacer aquí El hisopado En la radio Yo digo Dios de padre Porque ese es certero El otro es Más o menos Mi hijo El otro es más o menos Que el patrono Pague pues Si a mi me piden El hisopado Aquí en la radio Yo digo Dios de padre Que me hagan Pero que pague El patrono Un abrazo Mi hijo Tienes toda la razón Cuando dije No sé de que te quejas Fue solamente Por hacerle algo Tienes toda la razón Que si el señor El patrono Exige el hisopado Pague usted pues Don patrono Pague usted pues Don vernaza Son las ocho De la mañana Con veinticinco Minutos Ocho con veinticinco Minutos No sé si nos vamos Con la canción De que que pusimos Ayer en la tarde No sé si si la tenemos A mano Yo yo tenía Lo del extraterrestre Que hablaba Con un ecuatoriano Ese video Que nos mandó Para ahí Estaba exageradamente Genial Tenemos Podemos acabar Con ese Si Señor productor Si puedo acabar Con ese Sin que se resienta Póngale por favor Y me dejas abierto El micro Ahí le dice El extraterrestre Mire Este video dice Que es verídico Hay un país Que se llama El ecuador Lleno de políticos Corruptos No sé Pues del señor Que le estará diciendo Yo no hablo Del idioma del señor Yo solo hablo Del idioma del extraterrestre Hay un país Llamado el ecuador Que tiene una asamblea Llena de excremento No sé Por qué le estará Contestando Pero dice Que este video Es verídico Hermano Ese perfil Hermano Media mucha Dice el extraterrestre Son Las ocho De la mañana Con veintiséis minutos Señoras Señores Señoras Señoras Señores Ecuatorianos Nos despedimos No sé si podemos Poner el El Es Es Señor Deme la bendición Mamá Bótenme dando La bendición Mamá Así nomás Mueve Pusún Mueve Pusún Gallegos Mueve Pusún Adiós Adiós Padres Adiós 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 Mi mujercita Me voy Lejos Muy lejos Me voy A otra Tierra Me voy A trabajar Me voy Me voy A trabajar Eso Qué bonito Qué bonito Y otra Se baila Con cariño Adiós 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 Hijos Hijos Queridos Me voy A nuestra Tierra Me voy Lejos Muy lejos No sé Si volveré Y esto Sí para Todos Los papacitos Que dejamos A nuestros Hijos Abandonados Señor En busca De mejores Días En busca De trabajo Por Dios Pero cuidado Con llorar Cuidado Con llorar Si el destino Me arrastra Cruzar la Pontera Tal vez Yo ya me muera Ya nunca He de volver Si el destino Me arrastra Cruzar la Pontera Tal vez Yo ya me muera Ya nunca He de volver Eso Sí Es la Verdad Es la Verdad Si el destino Me arrastra Tal vez Ya Me devolveré Venido para todos Los compañeros Que han perdido Sus seres queridos Un día salieron Y nunca regresaron Solo le canta José Lito López El mensajero Del auto Y su volumen Es Óigalo bien Si ha sido Un molestoso Si ha sido Un borrachito Muriéndome Termino Ya no he de molestar Si ha sido Un molestoso Si ha sido Un borrachito Muriéndome Termino Ya no he de molestar Eso Vamos Nomás Que ha sido Un molestosito Que ha sido Un borrachito Oiga Muriéndome Toda se queda Ya no he de molestar Ya no he de molestar Un saludo para todos Borrachito Vea Chúpeno más Chúpeno más El día El día que yo muera No quiero que me llores No quiero pongas flores Porque ya no voy a ver El día que yo muera No quiero que me llores No quiero pongas flores Porque ya no voy a ver Sí Sí Porque ya no voy a ver Mi amor Es mi vida Es mi vida Que llores corazón Adiós mi cariñito Mi destino ha llegado Me voy a esta tierra No sé si volveré Adiós mi cariñito Mi destino ha llegado Me voy a esta tierra No sé si volveré Eso sí Me voy Me voy Si Dios quiere Pronto volaré Corazoncito Un saludo para Carlitos Alexis Y Yesenia Maribel Con cariño Eso qué bonito Qué bonito